Comparaciones de Quiroga y Poe Hola, aquí es mi presentación, Comparaciones de Horecio Quiroga y Edgar Allan Poe. Pensé que las cuentas de Quiroga eran muy interesantes, así que decidí hacer mi proyecto en Quiroga y un de mis favoritos escritores góticos americanos, Poe. La vida de Horacio Quiroga Horacio Quiroga nació en 31 de diciembre de 1868 en Santo Uruguay. Tenía una vida de morir. Por ejemplo, su padre fue tirado sin querer cuando era un bebé. Luego, su patastro fue tirado él mismo. Más tarde, él fue tirado a su amigo sin querer en 1902. Su primera esposa, Ana María Cérez, fue tirado misma y estaba viviendo en la selva en Argentina. Él le gustaba la selva mucho, pero su primera esposa no le gustaba. Un año más tarde, sus niños, un hijo y una hija, les suicidaron. Más tarde, él se casó a María Elena Bravo, pero ellos se divorciaron. Murió en 19 de febrero de 1937 en Buenos Aires, Argentina. Cuando él se dio cuenta de tenía cáncer, se suicidió. Inspiración de Edgar Allan Poe Ambos tenían las vidas trágicas. Ambos los padres de Poe murieron antes de que él tenía tres años. Y Poe murió de rabia en mil ochenta, cuarenta y nueve. La primera vez que Quiroga leó a Poe fue cuando era nueve años. En realidad, él tradujo a Poe de inglés al español. Él estaba obsesionado con Poe. Escribió más de doscientos cuentos y muchos fueron inspirados por Edgar Allan Poe. Poe era el único escritor que yo estaba leyendo en ese tiempo. Ese loco maldito había legado a dominar a mí completamente. Todos los libros en mi mesa estaba escrito por él. Mi cabeza es empolado, repleto de Poe. Legia, como me enseño ese cuento. Todos esos y intensamente. Valdemar, Dupin, La Espanse, Berenice, todos eran familia a mí. Pero de todos, el cascabamanteado había seducido a mí como si fuera mi propio. El salitario de Quiroga es similar del cascabamanteado de Poe. Quiroga escribió El Salitario en 1917. En este cuento, el protagonista, Cassine, era una mala relación con su esposa, codiciosa. Ella quiere un esposo rico, pero eventualmente se casó con Cassine, a pesar de que él no tenía un negocio exitoso. Su esposa, María, no sentía feliz en la relación. Un día, él estaba sospechoso que él era un coludo. Su esposa, María, seguía con la vista tras los vidrios al resentente de posesión que podría haber sido su marido. Además, ella siempre iba al cine sin ello, pero ella usaría sus joyas. Su lujuria para las joyas de Cassine llevó a su muerte. Al final, Cassine mató a María después de pegar un el afiler a través de su corazón. Poe escribió The Cats de Balmanteado en 1846. En este cuento, el protagonista Montresor dijo que Afortunado lo ha insultado y, por lo tanto, debe morir. Montresor lo emborracha Afortunado con vino, después de decir Afortunado que él sabía dónde conseguir amanteado. ¿Qué es un realmente buen vino? Montresor trajo Afortunado a sus catacumbas donde Montresor fue capaz de hacer que bebería más vino. ¡Ay, no! Cuando Montresor finalmente lo llevó a la parte posterior de las catacumbas, él lo encadenó a la pared con las esposas. Luego, él lo estaba amoralado en las catacumbas y le abandonó ahí para morir. ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Después de cincuenta años, ha molestado Afortunado. Comparaciones Ambos protagonistas mataron a su antagonista. Sin embargo, que rogo proporcionar ejemplos de las malas acciones de María. Mientras, la lector debe confiar que Montresor es un narrador confiable. Ambos antagonistas mataron por causa de su vicio. El vicio de María es su ansia de joyas y risquezas, mientras el vicio de Afortunado es su amor por el vino. Sin embargo, afortunada para María, su muerte fue mucho más rápido. Ambos cuentos comparten el tema de la vengaza. Es fácil a ver cuánto Quiroga se inspiró a Paul. El almohadón de plumas de Quiroga es similar de The Fall of the House of Usher de Paul. Horacio Quiroga escribió El almohadón de plumas en 1905. Este cuento era sobre una pareja casada, Alicia y Jordán. Alicia era descrita como rubia, angélica y tímida. Mientras, Jordán era descrito como callado y duro. Eventualmente, ella comenzó a sentirse enferma. Los médicos la diagnosticaron con la anemia. Sin embargo, después de ella murió, su esposa encontró la sangre en su almohadón. Había una araña chupadora de sangre en su almohadón. Edgar Allan Poe escribió The Fall of the House of Usher en 1839. El principio del cuento, el protagonista llegó a casa de Usher. La casa de Usher era muy enterrador. En realidad, el protagonista describió la casa de Usher como está dándole sentimientos de una absoluta depresión del amo que yo puedo comparar a ninguna sensación de arena más correctamente que el sueño después de la relever con opio. Además, la casa era un estado de decantencia. El protagonista estaba en la casa de Usher porque su amigo Roderick sentaba enfermo. Roderick estaba angustiado porque su gemela, Madeline, estaba muriendo. Más tarde, ella estaba enterado viva. Entonces, Madeline se liberó a su actuar y Roderick murió de miedo. Entonces, Madeline murió de agotamiento. Comparaciones Alicia en El Amojadón de Plumas era similar a Madeline en The Fall of the House of Usher. Esto es porque ambos muertos de las mujeres podría haber sido prevenidos. Madeline puede haber vivido si no fue enterada viva. En cuanto a Alicia, no necesitaría morir si su esposo escuchara cuando ella dijo que estaba enferma. Él solo necesitaba examinar el amojadón para detectar la araña chupadora de sangre. También, dos cuentos se establecen en grandes mansiones. Finalmente, ambos tenían las temas de amor y perdida. nosotros recuerden y conbloque. El compromiso se establece. Tiene aduncio. Toda la mayoría saron. Tiene que ver. Concent Bali. Cambio. Guarden estos fr GISillos.